Y bueno, en esta ocasión nos acompaña la maestra Cecilia Guzmán, ella acaba de presentar la conferencia magistral La neuroeducación como estrategia universal para la educación. ¿Es correcto maestra? Así es. Bienvenida. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo aplicar la neurociencia en la educación? Bueno, la neurociencia es una rama muy grande de ciencias que se hacen, se vinculan entre ellas, hacen sinergia Y dentro de la neurociencia pues tenemos la pedagogía, tenemos la educación, tenemos la psicología Y hacemos uso de ellas para que de ahí surja lo que es la neuroeducación ¿En qué momento maestra le interesa a usted abordar este tema, especializarse y luego exponerlo a sus compañeros maestros y a alumnos? Bueno, el proceso que he llevado yo de preparación en la neurociencia no ha sido de un año, de dos años Yo creo que ha sido de toda una vida de trabajo, yo tengo ahorita 29 años de estar al servicio del magisterio Y le puedo decir que una de las situaciones que me llevó a estudiar más la razón de ser del cerebro, la funcionalidad Y cómo se aprende a través de múltiples estrategias fue haber trabajado con niños con discapacidad Trabajé mucho tiempo en el CRE, el CRE fue para mí una de las escuelas en donde pude practicar con niños con discapacidad Que no veían, que no escuchaban, que no oían y que yo tenía que enseñarlos a hablar Entonces dije, ¿y de dónde tomo la estrategia? Y fue entonces, hace ya más de 29 años que me empecé a preparar en el estudio del cerebro Denos un mensaje para invitar a todos a que vengan a visitar el stand del Centefil Yo felicito realmente a los coordinadores de la Feria del Libro Porque la organización en este año es extremadamente fabulosa Los invito a que vengan, creo que hay mucho de dónde aprender Acuérdense que los libros es la principal herramienta que tenemos para acrecentar nuestro aprendizaje Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 Donde la voz del Cente está presente Palabra de Maestro Cente, por la educación al servicio del pueblo